El puesto de salud La Cabaña, ubicado en Florencia de Mora, cuenta con escaso personal, poco presupuesto. Sus ambientes están deteriorados y faltan construir las áreas de laboratorio y odontología. Esto lo comprobaron tras una rápida visita al gobernador regional de La Libertad, Luis Valdés, y el alcalde del distrito, Wilson Toribio. En verdad es nuestra voluntad, justamente estoy con el alcalde aquí de Florencia de Mora, haciendo un recorrido por sus centros de salud que dependen de la región de La Libertad y que por lo menos notamos que hay ciertas deficiencias. Y un poco para solucionar ese problema, hemos pedido que el gerente de salud mañana venga aquí y también vaya al centro médico San Toribio y haga una evaluación y también solucione los problemas que están pendientes. La autoridad regional dispuso que este martes se realice una inspección a este y otro centro de salud para hacer un diagnóstico de la situación de ambos establecimientos y de esta manera agilizar su pronta intervención. Aquí se requiere odontología, se requieren algunos especialistas, así que vamos a intentar revertir esa situación. Si bien es cierto, este centro médico atiende al sector aquí de La Cabaña, pero es necesario que tengan especialistas. Hay una necesidad de especialistas en toda la región de La Libertad, así que esperemos, no solamente en La Libertad, sino que en el Perú, y eso hay que mejorarlo. En primer lugar yo quiero agradecer a nuestro gobernador, quien se viene identificando día a día con este distrito de Florencia. Ayer en el sector de educación nos transferió recursos para mejorar el Colegio San Martín. Hoy en la campaña de limpieza, mañana en el centro de salud. Y también agradecer porque en la estación de ferrocarril Proín está generando espacios para que los jóvenes emprendedores de Florencia puedan tener una oportunidad de trabajo. Con maquinaria del Gobierno Regional de La Libertad, se realizó la limpieza de algunas calles del sector La Cabaña, en Florencia de Mora, que lucían con grandes acumulaciones de basura y desmonte. El gobernador y el alcalde también visitaron un centro de educación inicial con la finalidad de coordinar acciones para su posterior intervención.